Y llegaron los carnavales, con cariño esta copla para los amantes del fútbol Cuando vayas al estadio a darte una vueltita, a darte una vueltita, ahora en este carnaval Si llevas a tu mozita, si llevas a tu mozita, no le des una muchita, no le des una muchita, ahora en este carnaval Amorcito, tu desprecio me mata Amorcito de mi vida, no me estés atormentando, no me estés atormentando, ahora en este carnaval Mira que los hombres buenos, mira que los hombres buenos, ya se están exterminando, ya se están exterminando, ahora en este carnaval Tus celos me matan, más que el coronavirus El coronavirus dicen, de la China ha llegado, de la China ha llegado, ahora en este carnaval Ecuador tiene la cura, Ecuador tiene la cura, es el rico encebollado, es el rico encebollado, ahora en este carnaval A gozar y bailar, con los hermanos Carrión En Bolivar y Azuay se bailan los carnavales, se bailan los carnavales, lindo, lindo es carnaval Santo Domingo mi tierra, Santo Domingo mi tierra, se baila hasta con la suegra, se baila hasta con la suegra, lindo, lindo es carnaval Ósalo Sergio Caguana, en el Rincón de los Laureles ¡Suscríbete al canal!